con la pala volteada cabrón volteada con la pata para con la cuchara para arriba no mames no mames con la cuchara a la mezcla cabrón así pero voltea la cuchara voltea la voltea la voltea la de cuenta que haces comer comida caldo en caldo suscríbete dale me gusta y comenta